Más y más Cada vez más cerca está el suelo Más y más Se aleja el cielo cada vez más Ando a oscuras por la luna Camino echando de menos Camino echando de menos Más y más Más y más Cada vez noto más gravedad Esta luna redonda no es de verdad Además pierdo lo que encuentro Camino echando de menos Camino echando de menos Más y más 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 Fimando Camino chorro